La producción se la votan porque sí, un temazo para arrancar este miércoles, el 18 de octubre del año 2023. Buenos días, amables y queridos televidentes. Gracias a ustedes por la preferencia de su sentinilla. Déjenme por lo menos dar la bienvenida. Buenos días. Para gustos y colores. Buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Bien, perfecto. Excelente. Mira, yo voy a hacer una listiga también, güey. Yo nunca he solicitado una canción para arrancar, por eso no me puedo quejar. No, claro, pero yo no la solicito tampoco. No, bueno, pero alguien lo hizo. ¿Alguien lo hizo? Se han visto casos. Claro, todo depende también de la persona que maneje también la música. Tranquil. Sí, puede ser. Sí, puede ser cualquiera. Sí, claro. Puede ser cualquiera, es verdad. Miren, buenos días a ustedes también que se despiertan bien temprano con nosotros. Ya estamos en este ombligo de semana, ya pasamos, bueno, lo que es esta, estamos en la segunda parte de octubre. Ya vimos la primera temporada que se fue volando con apenas tres capítulos. Me encantaría saber cuándo va a ser la desescalada formalmente del calor, porque de verdad ya no sé cuándo es que él va a decir. Ya está bueno, adiós, bye, gracias por... Yo le dije el lunes que él está ilegal ya en el país. Por aguantarme en República Dominicana, ahora voy a otro territorio. La visa se le venció hace mucho tiempo. Él no lo sabe y las autoridades no le han avisado tampoco. No, las autoridades no están en ese caso específicamente. No están en ese. También con lo que tiene que ver con el área de salud específicamente, con los casos acerca del dengue. Ya hablando de forma más en serio. Y lo que más ha llamado la atención el caso de un doctor que termina perdiendo a su hijo debido a que, bueno, estaba, digamos, con el virus, con el dengue y está haciendo un llamado a que se declare emergencia. Hay que ver también todo lo que tiene que ver con esto. No es que salgamos corriendo o el dengue. No, no, no. Es que las medidas, obviamente, simplemente de una forma más fuerte, el tema de la fumigación, que las autoridades pongan cartas en el asunto para realizarlas y, obviamente, el llamado a la población porque la verdad es que está bastante complicado. Como siempre decimos, un trabajo en conjunto, sobre todo los papás, que de repente, como siempre recomienda la doctora Evelyn Quesada, inmediatamente usted vea que su hijo pasa de más de ocho horas, vamos a decir, diez horas, doce horas con fiebre. Arranque para el médico. De una vez. No espere a que sea muy tarde, sobre todo porque baja mucho la plaqueta y ahí, entonces, es que está el peligro en cuanto a las atenciones y que se puede avanzar para que su salud pueda mejorar. Sí, sí, sí. Va a depender bastante de eso. Sí, importantísimo. Y recuerden que en el caso de los adultos, un adulto con dengue puede recuperarse de una forma más rápido, resistir un poco más el tema de los síntomas, los malestares. Pero en el caso de los niños, no, y muchas veces no sabemos realmente cómo es que se sienten. Así que mucho ojo con eso, préstenle mucha atención y no duden en ir al médico. No, por favor, de esta forma arranca N7 amanecer invitándoles a cada uno de ustedes a que se queden con nosotros. Que caiga todo el peso de la ley, exigen los familiares de dos hombres que fueron asesinados en Villatrina. Opiniones encontradas entre congresistas tras el llamado de la Junta Central Electoral a no usar los escáneres en las elecciones del 2024. Totalmente desesperado se encuentra un comerciante de Dajabón, quien se encadenó para exigir devolución de mercancías incautadas. Una comisión de la Organización de los Estados Americanos visitó la frontera dominico-haitiana. De manera abusiva denuncian haber sido desalojados los comerciantes de Villa Consuelo. Al menos nueve personas intoxicadas en el municipio de Xenoví en Minutos los Detalles. Y en las internacionales, presidente de los Estados Unidos Joe Biden viajará a Israel hoy miércoles en medio de conflicto entre este país y Gaza. El noticiero de los dominicanos, el noticiero que más se ve, miren esta carretera. Esto especialmente para N7, miren la calle. Señores, miren cómo estamos, AN7, desde aquí reportando. Gracias a ustedes por la catástrofe que ustedes tienen, en el que ver ustedes no pueden salir adelante y fluir. AN7, por favor, esto es un peligro. AN7, el noticiero de los dominicanos. Iniciamos con las informaciones que recibimos a través de nuestra línea de comunicaciones al 829-420-1245. Sumergido en diversas problemáticas se encuentra el residencial Carmen Renata 3. Indican las condiciones deplorables en las cuales se encuentran con inconvenientes como la cloaca, que está colapsada emanando aguas residuales y tienen masa de humoes con el problema de contaminación que les afecta. Dicen que la corporación de acueductos y alcantarillados de Santo Domingo, ni la constructora que construyó este residencial, no se hace responsable. Miren, señores, miren, yo quiero hacerle un llamado a las autoridades correspondientes. Miren, eso es una vivienda, miren, eso es agua negra, agua negra de una cloaca, mirenla acá. Miren, eso es una vivienda de una casa, miren, miren ahí. Eso no es de humano lo que nosotros estamos viviendo aquí en Carmen Renata 3. Miren, eso es un río de agua de cloaca con materia fecal, donde sale la materia fecal. Nosotros estamos cansados de hacer llamados, llamamos a la casa todos los días, todos los vecinos llamamos y hacemos reportes diferentes. Y lo que nos hablan es mentira. Nos dicen que ya viene para acá, nos dicen que ya salió una brigada, nos dicen que el supervisor ya salió para acá. Todos los días nos hablan mentira y se nos están enfermando los niños. Tenemos casi un mes con esta situación. Esto se ha transmitido en diferentes medios de comunicación. Nadie hace nada, le hacemos un llamado al presidente de la República Dominicana que nos ayude. Porque si la CAS no es la persona o la institución que tiene que ver con esto, pues la institución que tenga que ver con esto que nos ayude. Estamos aquí sin dolientes. Esto es en Carmen Renata 3. Hemos llamado a la constructora Bisonó que hizo estos apartamentos. Dicen que ellos no tienen nada que ver con eso ya. Entonces, por favor, si es la CAS, que vengan y nos ayuden o las instituciones que sean, que tengan que ver con esto porque estamos cansados. Miren, esto es un río, eso es un río de agua. Eso llega sin fin por ahí abajo. Sin fin. Esa agua pasa por el parqueo, esa agua se está metiendo casi en la casa. Y nosotros no sabemos qué hacer. Entonces, el que nos pueda ayudar, por favor, que vengan en auxilio de nosotros. Vamos a continuar compartiendo más informaciones que nos hacen llegar y denuncias a través del 829-420-1245. Vamos a la situación que se está presentando en Río Moca. Precisamente uno de nuestros televidentes denuncia el descuido en el que se encuentra este cauce. Se están depredando toda la zona, cometiendo un crimen a los recursos naturales, por lo que exige la intervención del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para crear conciencia, ya que el yacimiento del río se ha estado secando producto de estas personas que le están haciendo daño al río. El yacimiento del río Moca, que se ha mantenido, pero vea hasta donde le queman. Hay ese río ahí y mira hasta donde llegan quemando y devorándolo, destruyendo medio ambiente para afuano. Nadie, nadie, nadie le importa esto. Así no puede ser, hermano. Mire, 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 mire ese río, mire, lo quemado, completamente quemado, acabando, vea, mire, mire. Y medio ambiente para cuándo, dónde están los políticos, lo que ofrecen, lo que van a solucionar los problemas, lo que manejan el país, lo que elige el pueblo para que resuelva un problema como este. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Desde el municipio de Santo Domingo, este nos llega la siguiente denuncia de las condiciones en las que se encuentra esta comunidad afectada por una avería por parte de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo, con el suministro de agua potable y tuberías que se encuentran rotas. Mire cómo que está en la calle, mire, con la calle explotada de agua y ellos no vienen a arreglar nada, mire, mire, mire. Da pena que no mandan agua. La mandan un día y yo no puedo aprovecharla. Mira qué charco de agua, mire, mire, mire. Aquí vamos para la calle de Andújar, para acá. ¿Y entonces? Que pasó solo con tenas. Y el agua, el agua también. Perdió. Y la hija justo me lleva. 130 millones aprobaron y la calle de Andújar igualito. Yo le he conseguido enseñando el charco de agua que hay aquí, mire, la avería de agua y acá no viene. Y Andújar, que lo han arreglado con tenis en la calle, se forjaron 130 millones que le dieron. Aprobado para arreglar la calle y no hacen nada. Y la Junta de Vecinos y la presidenta de aquí, la Junta de Vecinos tampoco hacen nada, me van defendiendo. Vamos ahora al almirante adentro. En Santo Domingo Este, desde allá también algunos comunitarios denunciaron en el día de ayer, ante nuestras cámaras, el foco de contaminación que tienen en su comunidad. Algunos afirman que van hasta 10 años sin que alguna autoridad se haya presentado a solucionarles esta problemática. Nuestra compañera Yulisa Tavares conversó con ellos en el día de ayer y nos cuenta. Hoy he venido en respaldo de una comunidad que está siendo olvidada. Me cuentan los municipios de esta comunidad, y yo que he tenido la oportunidad de estar aquí en múltiples ocasiones, que este foco de contaminación tiene más de 10 años y no se le ha dado una respuesta. Han venido y se le ha limpiado un poco el filtrante, el agua se va, pero cuando cae un poquito de agua nuevamente tienen el mismo problema. Queremos hacerle un llamado al presidente de la República de manera decente, que es un hombre sensato. Queremos hacerle un llamado al ministro de Salud Pública. Queremos hacerle un llamado a Manuel Jiménez, el alcalde municipal, porque esta es una obra que tiene que ser del alcalde, si no de obra pública, pero de quien sea que esté a cargo, que venga en auxilio de estas comunidades. En estos momentos en los que estamos viviendo con este tema de dengue, tantos niños que viven alrededor, hemos visto a los niños caminar día a día por dentro de esa agua, todas las demás enfermedades que puede conllevar este foco de contaminación. Así que lo que queremos es que vengan en auxilio de estas personas y que entiendan que esto no es un pleito en contra de nadie, y esto es a favor de la comunidad y que seguiremos luchando hasta tener una respuesta. Este es un pueblo pacífico que ha soportado mucho, pero si no se le da una pronta respuesta a este problema que está llevando al caos, a la familia, que vamos a estar tirados en la calle, estaremos respaldando la lucha por el derecho de estos comunitarios en contra de esta contaminación. En función de que la problemática ha traído un conjunto de enfermedades, tanto a niños como a adultos, y lo que queremos evitar precisamente es una catástrofe, una epidemia en materia de salud. Y si no hay una respuesta temprana, lamentablemente, lo que la comunidad ha hecho hasta estos días, que es ir a los centros médicos cuando sus niños se enferman a propósito de esta situación, no va a dar la solución necesaria. Ahora mismo en el país específicamente hay un brote de dengue. ¿Se han visto casos reportados ya aquí en el sector? Bueno, sí, lamentablemente. En este momento sí hay alrededor de unos 40 niños que tienen situación de fiebre, con situaciones febriles, y se presume que pudiera ser dengue. Hay otros que ya están diagnosticados precisamente con dengue, y otro tipo de enfermedades que también producen estas aguas que están en este lugar. Si no hay una solución a tiempo, y la comunidad se ha puesto de acuerdo, señor presidente de la República, señor alcalde Manuel Jiménez, señor ministro de Salud Pública, señor ministro de Obras Públicas, la comunidad a partir del día de hoy le está emplazando y le está dando una semana. Si de aquí, si de hoy a una semana no está la solución de esta problemática, la comunidad se verá en la obligación de ir y protestar en la carretera media de esta circunstancia de esta ciudad. Así que esperamos, señor alcalde Manuel Jiménez, señores regidores, atención, señores regidores, que no le vemos por ningún lugar, señor alcalde, para que vengan a solucionar ya esta comunidad, está harta, está cansada de tantas enfermedades, y no queremos un muerto, porque uno es demasiado. Cerrar las casas, la gente, aproximadamente un metro por encima, y aún cuando hay bastante lluvia, porque este es un punto, un golpe de agua, donde todas las aguas se juntan, y las comunidades tienen... Quiero que observen allá las cámaras, por favor. ¿Cómo la gente tiene que subir todas las casas, aproximadamente, como ya dijimos, la puerta, cerrarle un metro por encima del nivel del piso, para poder entrar y salir de las casas? Porque cuando aquí llueve, no existe forma alguna de que el agua no penetre al interior de las viviendas. Y de aquí queremos invitar a todos los moradores de este sector. Iremos donde está el hospital, el centro médico más cercano. Es increíble que un centro médico que debería estar abierto 24 horas, el hospital solamente abre hasta las 3 de la tarde, donde las personas de aquí, habiendo tantos profesionales de la salud desempleados en este sector, tengan un centro médico con todos los equipos y con todos los protocolos de la ley para elaborar a favor de esta comunidad 24 horas, como manda el sistema de salud. Y hoy estén laburando solamente hasta las 3 de la tarde. No tienen pediatra con todos estos niños que están cayendo enfermos con dengue. El pediatra viene un día y cuando se va, tú tienes que, si tienes un niño, esperar que se te muera porque ningún otro médico te le puede poner la mano. Al lado del mismo hospital hay un vertedero donde está todo el foco de contaminación, que le invito a que podamos ir allá y hacer unas tomas. Y todos estos comunitarios que están aquí, que vayamos unidos, esta no es una lucha en contra de nadie, esto no es una lucha ni política ni religiosa, esto es una lucha a favor de la comunidad. En otras informaciones, al menos 9 personas, incluyendo 5 estudiantes, presentaron síntomas de intoxicación luego que fuera lanzado un pesticida en los alrededores del plantel educativo Fermín Rosario Jerez, ubicado en la comunidad de Las Caobas, Porquero, en el municipio de Zenobí, provincia de Duarte. Nuestro compañero Rafael Martínez trabajó el tema. Los niños y los maestros fueron trasladados de emergencia al centro de salud más cercano de la comunidad de Zenobí, donde fueron atendidos. Las intoxicaciones es un tema que ya no tiene hasta la saciedad, donde al parecer es de manera, con un propósito que se está haciendo esto para afectar y dañar la salud de los estudiantes, de los docentes, del personal de apoyo administrativo. En cuanto a esto ocurre, por parte de las autoridades del Ministerio de Educación son mínimas, por no decir ninguna, las acciones que se desarrollan o se ejecutan para tratar de resolver este tema. Debemos precisar que la circular número 15 de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, Seccional San Francisco de Macorís, refiere que en los centros educativos donde se produzca intoxicación por aplicación de pesticidas agroquímicos, se asume la docencia de manera virtual, hasta tanto, pues, se tenga una salida definitiva ante esta realidad. Mientras que una maestra fue trasladada hacia el municipio de San Francisco de Macorís para recibir atenciones en un centro de salud privado debido a su estado de salud. Pero de igual manera, la escuela Pedro Mir de la Boca de Colón y recientemente se integra la escuela Gastón Fernando de Lirne de la Marga. Y en el día de ayer se integra también la escuela Fermín Rosario de las Caobas de Cenovil. Y la escuela Juan Antonio Litt, que también se vio afectada, pues, allí se pudo llegar a algún nivel de acuerdo con la comunidad y los parceleros y estamos en un proceso de apertura a la docencia presencial allí. Hasta el momento no han sido identificados ni arrestados los responsables de lanzar el pesticida en un conuco en los alrededores del centro educativo. En el Cibao, Rafael Martínez, AN7. Gracias por mantenerse en sintonía con nosotros en AN7 Amanecer. Vamos a cambiar de algunos temas precisamente que tienen que ver con el Colegio de Abogados y su presidente, Miguel Surún, quien denunció ante la Procuraduría General de la República acerca de la puesta en marcha de un plan de descrédito y campaña, según entiende él, sucia, diseñada y financiada por grupos empresariales en retaliación por las acciones legales emprendidas en contra de la Corporación Aeroportuaria del Este. En este momento estamos suscribiendo una declaración jurada autorizando a tres personas de reconocida solvencia moral, entre los cuales está Ricardo Nieves, autorizándolo a verificar las cuentas bancarias, mis cuentas bancarias, la de mi esposa, la de mis hijos, la de mis allegados, de mis amigos, de cualquiera, tanto en materia de bancaria, en materia de bienes, en materia de acciones, en materia de inmuebles. Y si aparece cualquier bien, se autoriza a que lo transfieran. Y se autoriza a que lo transfieran porque no existe un solo pincho. En estos años, como presidente del colegio, mi patrimonio se ha reducido en un 75%. Se refiere al asunto de un supuesto desfalco de 300 millones de pesos, lo cual es imposible a la luz de los ingresos del colegio, pero aún. En la Escuela Nacional de Abogados, un ente autónomo dirigido por un director que es nombrado por un consejo donde el colegio está en minoría. De lo que se trata no es la verdad. De lo que se trata fundamentalmente es destruir honras por haber afectado intereses, por haber tenido una posición que no me arrepiento, de ataque frontal a los actos de corrupción, tanto del gobierno como de los socios corporativos, que al amparo de esos funcionarios están destruyendo en el erario público. Miguel Surum aseguró no oponerse a que se realice una auditoría al colegio de abogados durante su gestión. Además, entregó autorización a tres personalidades para que confirmen su patrimonio y se compruebe que éste no ha malversado fondos como se le ha acusado. El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del ICNE, Ascensión, habló acerca de las obras que estará inaugurando dicho ministerio en los próximos meses. Ministro, háblenos de los planes, de algunas intervenciones que quizás continúen realizando como ministerio a futuro antes de cerrar este 2023. Bueno, estamos desarrollando un conjunto de obras que ya las estamos entregando como en los dos últimos fines de semana hemos entregado siete obras en donde la última fue el Puente de Pontón en La Vega. Está programada para este mes o principio de noviembre la entrada a Santiago para noviembre la inauguración de la avenida Ípiga que es una avenida nueva que comunica la carretera de San Isidro con la carretera Mella la ampliación y construcción de la antigua autopista de San Isidro hoy avenida Rafael Fernández Domínguez la el mercado La Vega el Puente de Pontón la carrera y debo decirte que en lo que resta de año nosotros a diciembre podríamos estar entregando 70 u 80 obras La avenida Ípiga en conexión con la carretera Mella eso es muy importante para todo lo que tiene que ver con Santo Domingo Este para cuándo más o menos lo tendrían listo Para la primera semana del mes de noviembre ya se está en los toques finales ustedes podrán observar igual que la de San Isidro que son dos importantes vías que van a tener un impacto muy significativo en el desarrollo que tiene esa parte del municipio de Santo Domingo Este Muchísimas gracias Ministro En otra actividad también la alcaldía del Distrito Nacional acompañados y con la presencia en este caso del presidente Luis Abinader quien encabezó este acto de inauguración del remozamiento del Parque de las Casas Un modelo de parque donde se hace la intervención la recuperación el remozamiento la reconstrucción o la construcción como fue este caso viene seguido también de un manejo eso va inmediatamente a un plan de cogestión donde el ciudadano asume la responsabilidad de acompañar la supervisión del espacio y el cumplimiento de sus reglas de manera honorífica y entra a un sistema de seguimiento y supervisión y hay un gobernador para quien como decía el ingeniero Hernández está concebido un lugar desde donde se pueda también trabajar y se piensa en cada uno de los municipios aquí hay baños aquí hay cámaras hay iluminación hay lugares de contemplación hay un área infantil para nuestros niños y niñas y este ejemplo que hemos dado a lo largo de estos tres años ha servido de inspiración para que se replique en otros lugares como en La Vega en Misao en Boca Chica en San Pedro de Macorís y en Moca cada vez que nosotros tenemos una iniciativa aquí en Santo Domingo en la capital y vemos lo bien que funciona motivamos estimulamos y exhortamos a los demás compañeros ya sea a través de la liga municipal de FEDOMU o de cualquier institución que repliquemos estos modelos que funcionan yo le decía al presidente que hace un tiempecito en la inauguración del Paseo del Río él se refería a estas intervenciones en infraestructura estas construcciones que si bien en ciertos son costosas decía él no sirve de nada si no se cuidan y se les da el debido mantenimiento y por eso hemos sido exitosos porque aquí se da un sistema de seguimiento en la dirección de innovación y proyecto que nos permite monitorear día a día y preservar nuestros espacios de la forma en que fueron entregados a la comunidad y lógicamente quienes son los grandes protagonistas los vecinos y las vecinas en este caso de de las casas cambiemos de tema hablamos acerca del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre denunció que el sistema de instalación de semáforos de la capital que está sujeto a sabotaje o fue sujeto a sabotaje por lo que a quien acusa será sometido a la acción de la justicia por ese y otros delitos nuestro compañero Leonardo Mercedes se nos amplía los detalles el 18 de febrero del año siguiente en el 2019 el órgano rector la Dirección General de Compras y Contrataciones sugirió la suspensión de este proceso que se había convocado el año anterior a raíz de que este proceso había tenido una impugnación que había sido depositada a través de la Dirección de Compras y Contrataciones en ese momento la institución el Intran no acogió ese ese llamado o esa sugerencia que hizo la Dirección General de Compras y Contrataciones y decidió darle continuidad al proceso resultando adjudicatario la única empresa y la única oferta que se había recibido en esta institución que fue precisamente el consorcio CMI y o el señor Carlos Zavala el 9 de febrero del año 2021 ya a la entrada de este gobierno la Dirección General de Compras y Contrataciones anuló este proceso a través de la resolución número RIC guión 42 guión 20 1 21 debido a las irregularidades que tuvo la contratación antes antes hablada y luego de que el Estado había pagado había arreglado la mayor cantidad de dinero de la contratación que se había hecho de inmediato me reúno con el señor Carlos Zavala quien tengo que decir que me vendió un sueño porque hasta de Mojiganga me puse yo a grabar un video en el mes de diciembre que está en las redes sociales ustedes lo pueden buscar en las redes sociales prometiéndome encender el centro con la condición que se le pague lo que se le adeudaba en la institución dicho pago se honró ya que contaba con la aprobación del Ministerio de Hacienda desde la gestión anterior a la nuestra y este pago cuando se realizó se suponía que nosotros íbamos a poder tener en proceso en funcionamiento ya lo que con el dinero del pueblo dominicano se había pagado tanto dinero que se había pagado siendo esto lamentablemente no posible y no siendo honrado el poner en funcionamiento este centro Hugo Veras anunció el sometimiento al nominado Carlos Zavala tras recibir por parte del Estado más de mil millones de pesos por trabajos contratados y no realizados nosotros no hemos dejado eso así suelto todo esto que está aquí es todo el proceso de levantamiento de información que nosotros como institución estamos haciendo en su momento nosotros automáticamente vamos a entregar todo esto al Ministerio Público para que haga su formal investigación porque no es verdad que nadie se va a quedar con el dinero del pueblo dominicano y menos en una institución una responsabilidad que yo tengo en este momento a mi cargo con eso yo quiero dejar muy claro este mensaje que yo no voy a aceptar personalmente ningún tipo de chantaje y menos de una persona que no tiene calibre calidad ni absolutamente nada no solamente para chantajear sino para hacer absolutamente nada y que pronto el Ministerio Público tendrá en sus manos toda la documentación para que pueda hacer su proceso de investigación sobre la contratación que se hizo en el año 2018 de un sistema de semáforos que se nos vendió a los dominicanos y que nunca ha funcionado el Plano Nacional para compartir algunas denuncias que nos hacen llegar a través del 829 420 1245 un ciudadano asegura que adquirió una vivienda a través de un fondo financiado por el Banco de Reservas y según adelanta en su denuncia ha sido embargado de forma arbitraria dejándolos no solamente a él sino también a su familia prácticamente en la calle vamos a escuchar Henry de la Cruz Jiménez yo compré una vivienda a la inmobiliaria Ramírez a través de un fondo financiado por el Banco de Reservas la cual cumplí honradamente con el pago al Banco de Reservas y el reserva me emitió el título de propiedad que me avala sin embargo he sido embargado de una manera sin avisar se llevaron todos mis ajuares y me he quedado en interperio un abuso de poder de la justicia del Banco de Reservas y todos aquellos que de una manera u otra sin notificar a uno pues me hacen este embargo dejando a mi familia en la calle A través de nuestra línea de comunicaciones al 829-420-1245 indican unos ciudadanos que supuestamente encontraron una mano de un cadáver humano tirada en la autopista 6 de noviembre agregó que el sistema de emergencias 9-1-1 presuntamente se llevó el cuerpo de un hombre que sufrió un accidente en horas de la mañana del martes sin embargo en horas después se encontraron con la mano por lo que solicitan a las autoridades pertinentes investigar la situación ven ahí señores una mano tiene la 6 de noviembre me escucha hermano estamos llamando para que recojan la mano sistema 9-1-1 y ustedes lo que dicen es que no quieren recoger la mano entonces esto hay que hacer que las redes sociales lo cojan y ustedes van a venir a recoger la mano de ese cadáver de esta mañana eso nada más se ve en este país mira se llevan el cuerpo y miren donde dejan la mano del individuo bien vamos ahora a Valiente en Boca Chica desde allá nos reportan a la joven Daniela Pineda Sánchez como desaparecida la misma está embarazada y desapareció justo el día que le tocaba dar a luz sus familiares están muy preocupados por ella y piden a toda la población cualquier ciudadano que pueda aportar a dar con su paradero tienen el número de teléfono allí en pantalla es el 829-878-9429 repetimos 829-878-9429 que lamentable este caso pasamos a otra información terceras de maestros realizaron una manifestación en la provincia de Bauruco exigiendo sus nombramientos a través de esta protesta con pancartas de esta semana denunciaron que lleva meses esperando una posición de docente por parte del Ministerio de Educación nos encontramos en la provincia de Bauruco distrito 1801 donde hay un sinnúmero de maestros y se encuentra el ministro de educación actual en la provincia de Bauruco distrito 1801 lo cual están haciendo reclamación que son un sinnúmero de licenciados los cuales encuentran desempleados sin aún adquirir su nombramiento hay algunas personas acá lo podemos ver como están todos exigiendo al ministro de educación por lo cual hacen el llamado esta protesta es con motivo a los del banco de elegibles que tenemos dos años en espera y no se nos ha podido resolver nada y estamos exigiendo lo que por ley nos pertenece violaron la ley la violaron vamos a compartir ahora esta información estas imágenes que nos enviaron a través del 829 420 1245 desde el hospital Ney Arias Lora la persona que nos envía este audiovisual este video nos cuenta que este es como el área de emergencia digamos de recepción de pacientes que se encontraba totalmente abarrotada y en su mayoría era por pacientes que se estaban bueno reportando a este centro hospitalario con síntomas de dengue pero vamos a escuchar un poco así se encuentra el Ney Arias Lora abarrotado con el próstere de dengue y y un virus que está ocasionando gónica y tienen que tener los pacientes con suero tienen que tener en áreas donde lo usan como que si fuera para cocinar y cada dueño de pacientes tienen que andar con su paciente con el suero colgándole porque no encuentran donde meter los pacientes por el descuido y el desorden que se se ha apasionado allá por la falta de de cama la cuestión menos los presidentes en la comunidad los corales de la caña en el municipio de santo domingo este realizaron una denuncia ante la falta de personal en el centro de diagnóstico y atención primaria del municipio nuestra compañera yulisa tabares nos amplía en esta zona aquí este hospital es una posigla con razón y con la verdad yo quiero que le den cámara ahí ahí hay ratones ahí hay contaminación ahí hay de todo este hospital aquí es una escúlseme la palabra una mierda esto no sirve no hay pediatra cierran a las 3 de la tarde ahora mismo salió una muchachita ahí con su hijo que no lo atendieron le cuentan irse de aquí oye aquí no hay vida presidente vamos a ver que usted va a hacer ¿me entiende? no habla bonito de que de la frontera no vamos a preocuparnos por la salud de la comunidad y de los niños así que ella lo sabe porque hacen esa vaina un hospital que no sea las 24 horas para qué queremos un hospital que esté cerrado a las 3 de la tarde ya eso no es un hospital entonces también estoy mirando eso que ese baturero ahí eso le afecta porque los ratones salen y van a infertar toda esa basura el día entero toda esa basura pues usted ven por ahí en esa esquina usted dice que hospital va a estar al lado de un metedero así de basura parece que los camiones no pasan la asistente de la directora del centro de diagnóstico y de atención primaria de los corales de la caña doctora Fíot García especificó que solo dos veces a la semana es la atención de pediatría y que los comunitarios deben de ir al servicio nacional de salud a denunciar cada una de sus problemáticas realmente el servicio no es 24 horas porque el servicio nacional de salud tiene estipulado aquí en esta en esta comunidad y este centro que el servicio se brinda de 8 de la mañana a 4 de la tarde y nosotros tenemos consultas la que sea para atención primaria la que son necesarias la tenemos y se le brinda el servicio dentro de lo que se considera y lo que establece el personal médico se le hace el trabajo y de ahí en adelante cualquier otra información que ellos necesiten consideren pueden hacerlo a través de las autoridades correspondientes que son los que rigen la parte de atención primaria que son los servicios regionales pero cuentan ustedes con un personal adecuado para atender niños con dengue y otras enfermedades claro nosotros tenemos consultas de pediatría y los que vienen aquí que se le hace el trabajo correspondiente se le atiende y se le dan los seguimientos que se amerite según el criterio pediátrico el pediatra de este centro brinda su servicio como se le estableció su servicio que ella está brindando actualmente son de dos días a la semana corrido los comunitarios aseguran que de no ser escuchado por las autoridades competentes llegarán hasta las afueras de este centro de atención primaria del municipio de Santo Domingo Este en protesta quemando goma para AN7 Noticias Yulisa Tavares vamos a cambiar de tema y nos referimos a temas nacionales precisamente tienen que ver con la Cámara de Diputados que justo en el día de ayer y de forma mayoritaria quienes pertenecen a lo que es la bancada del partido revolucionario moderno votaron en contra de un proyecto de resolución que solicita interpelar al ministro de salud pública Daniel Rivera el dengue está en cada rincón de este país acabando con vida de jóvenes y adultos y los medios ni el gobierno ponen atención a este mal presidente le hacemos un llamado a usted para que forme una comisión calificada para que el ministro de salud explique lo que está pasando con esta enfermedad ya que vemos que en ninguna parte hay acción contra ella y es algo que está acabando con muchas familias llenándola de luto y la gente está como si nada hablamos de todo menos del dengue en esta ocasión se metió a mi despacho de la cámara de diputados ¿por qué digo a mi despacho? porque a un colaborador y amigo asistente mío de la cámara se le murió un hijo su hijo mayor de 11 años algo que entritece a todos los colaboradores cercanos de nosotros y a toda la familia y a la comunidad un jovencito de 11 años con un gran futuro iniciativa presentada en la sesión del día de ayer martes por el representante de la provincia de Santo Domingo procuraba ante los alarmantes acontecimientos de los casos de contagio y muerte a causa del dengue el funcionario explicó al hemiciclo a qué o buscaba que en este caso el ministro de salud pública explique la razón de tantas muertes por dengue llega el mediodía y es importante que usted conozca lo que está aconteciendo en nuestro país completo detalle de las noticias más relevantes que han sucedido durante la primera jornada del día enlaces en vivo desde el lugar donde se genera la noticia información de último momento resúmenes informativos con nuestros corresponsales las noticias de República Dominicana al único y característico estilo informativo de AN7 Meridiano AN7 Noticias el noticiero de los dominicanos la hermosa alabanza vamos a pasar a nuestro momento de reflexión presten mucha atención a esto Jesús le dijo una vez a sus discípulos la mies es mucha más los obreros pocos de esto estaremos conversando con el padre Alejandro Cabrera padre ¿cómo está? buen día padre atento de estar con ustedes y con cada uno de los amigos televidentes que bueno cuando nos encontramos en diferentes partes me dice la gente yo sabía que esa voz la conocía hasta por la voz la gente identifica al que ama y sobre todo al que sigue y que bueno cuando escuchamos la voz del pastor que bueno cuando estamos atento a Jesús que nos va hablando día y noche y que hoy en el evangelio de San Lucas capítulo 10 nos dice que el trabajo la mies es abundante pero los obreros cada día son pocos y debemos de buscar maneras estrategias de llevar el evangelio por todo rincón y hoy precisamente la iglesia recuerda a San Lucas el evangelista el aquel que escribió el evangelio aquel que era médico es decir el más intelectual entre todos porque estudió medicina entonces dominaba el griego el hebreo el arameo incursionó en diferentes ciencias y lo vemos escribiendo y también entregando su vida a causa del evangelio murió martirizado y es un ejemplo para todos no importa el lugar la profesión que pueda tener lo importante que es transmitir llevar un mensaje de alegría de paz de salvación de esperanza de fortaleza a todos donde quiera que nos encontremos y tenemos el ejemplo hoy de San Lucas es decir que invitamos también a ustedes que a diario están frente a la pantalla y van transmitiendo buscar esa manera sabia de transmitir y puede ser a través de un saludo a través de la alegría a través de una palabra de transmitir el evangelio que la gente experimente el amor de Dios y que todos nos dejemos alcanzar por esa palabra de Dios totalmente padre hablamos justo fuera de cámaras que quizás el don de hablar no bueno a ver no se le colocó a todo el mundo verdad porque cada quien tiene tiene dones el don de comunicar el don el don del habla verdad de usted expresarse en público quizás pues no es lo suyo pero usted lo puede hacer llevar las acciones de Dios el servicio a Dios de otras formas y que tan necesario justo con esa frase con la que iniciamos porque en el mundo están sucediendo tantas cosas y muchas veces uno como que pierde la esperanza y será que los buenos de verdad somos más o estamos escondidos o que nos falta más por hacer para dejar de ver estas cosas que están sucediendo en nuestro mundo sí y aprovechar ya que tú hablas de eso así como andan muchos por ahí haciendo propaganda qué mejor candidato que Jesucristo presentar a Jesucristo presentar su vida su 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 historia y nadie nadie va a poder rebatir dice también la palabra de Dios yo no me avergüenzo no me avergüenzo del evangelio es decir de llevar una palabra a veces andamos haciendo propaganda de muchos tipos pero de de Jesucristo nos da vergüenza y hablando también de lo que decía buscar gestos yo conocí una señora que decía yo soy muy tímida para hablar pero ¿saben cuál era la forma de ella evangelizar? abrazando saludando sonriendo y tenemos un padre muy pintoresco que va regando menta una mentita con una sonrisa con un saludo el hermano amigo Luis Obispo son maneras son maneras y ustedes lo hacen con su sonrisa lo hacen con cada palabra lo hacen con cada mensaje lo importante que es llevar el mensaje que el mensaje llegue a toda la humanidad que llegue al corazón de cada hermano y que mejor también con el testimonio en este año que la iglesia dominicana está hablando de la honestidad con la honestidad demostrar que ese valor de la honestidad está en mí porque amo a Jesús porque sigo a Jesús cuánto necesitamos la honestidad en estos días y presentarla como estandarte es uno de los grandes valores que debemos de exhibir los cristianos y es una manera de evangelizar cuando venga alguien a extorsionar a corromperte tú presenta tu carta no yo soy cristiano yo le temo a Dios yo no soy ladrón yo no soy etafador no soy corrupto como muchos sino que el cristiano a demostrar la honestidad como un escudo como un estandarte fíjese padre que recordé una lectura que tuve recientemente que dice que nuestros actos de servicio y compasión por otras personas son muestra de nuestra relación como Dios y me parece que de ahí parte todo incluso cuando yo le decía más temprano a Carlitos que que buen don de persona tiene él porque él tiene un valor que es invaluable y es el don del servicio y está dentro de cámara exactamente entonces él dice pero por qué tú dices eso porque verdaderamente a través de tus acciones con los demás es que tú demuestras qué tan cerca tú estás del Señor qué tan profunda es tu relación con Dios porque eso se muestra a través de nuestras acciones el estilo de vida el comportamiento recordando que la palabra conmueven pero el testimonio arrastra es una frase muy antigua la palabra conmueven pero el testimonio de vida el ejemplo de vida que vamos dando a diario eso arrastra a los demás yo quiero ser como fulano hay algo en fulano que me llama la atención hay algo en fulano que me inquieta y en medio de las tribulaciones en medio de los apagones en medio del momento en que está viviendo el país y el mundo estar siempre alegre estar siempre en paz y hoy podemos evangelizar con la paz en medio de tanta violencia el mundo está convulsionado y necesitamos entonces mostrar que podemos en medio de tanta tormenta ser motivo de paz ser una persona como decimos tranquila tranquila y dicen los muchachos bájale algo bájale algo a veces andamos muy acelerados y se nota en las calles conduciendo la gente por cualquier cosita lo que quiere es pelear pero ¿por qué pelear si no somos luchadores? si somos cristianos si somos ciudadanos yo en los semáforos aprovecho para saludar y voy saludando y sonriendo y y a veces le tiro besos cuando la gente le tira un beso y la gente se mira como quien dice pero y este porque parece extraño hoy día saludar la gente ha dejado de saludar y hasta con el saludo podemos evangelizar ahí en esa misma línea padre que bueno a veces se lo conversó con Javi que yo digo mire no que no conversa nada conmigo uno uno de repente anda como como en el día a día tan sumergido en nuestras responsabilidades que hasta no nos detenemos tan solo unos minutitos en preguntarle a alguien que quizás no sea tan de tu entorno como está buenos días como se siente y la familia como va ya eso mire hace la diferencia y quizás a lo mejor esa persona necesitaba ser escuchado muchas veces vamos a la velocidad del mundo a la velocidad del mundo ay si y es lamentable es lamentable el mundo cada día más rápido y tenemos tanto conocimiento tanta tecnología y es bueno como que nos detengamos nos detengamos y vayamos un poquito más despacio a mí me llama mucho la atención que hace muchos años cuando llego a los controles o sea llegó el padre llegó el padre que bueno cuando podemos contagiar a otros de los que llevamos dentro y recuerden el merenguito que siempre me gusta si tú dices que tú amas al señor que se te note y ese que se te note es para contagiarlo a los demás hay que contagiar a los demás de lo que llevamos dentro así como lo hizo San Lucas así como lo hizo un día San Ignacio de Antioquía así como lo hicieron tantos y así como otros lo van haciendo en tantos países con situaciones ofreciéndose para que liberen a los rehenes es un testimonio de mucha valentía de mucha fe un obispo en Israel yo me ofrezco yo me dono para que suelten a tantos niños inocentes y oramos por la paz oramos por la paz en Israel en Palestina que el señor aplaque los corazones soberbos el mundo necesita paz no bombazo de ninguna parte porque a veces viene una bomba de aquí y otra de para allá no no es misiles necesitamos paz y el papa ha hecho un llamado de ayuno y oración por la paz del mundo entero y es un gran testimonio claro mientras otros pelean yo voy orando para que el señor aplaque esos corazones violentos esos corazones soberbios no podemos dejarnos llevar de la ira por eso jesús dijo en un momento presentar la otra cara así es que le parece si oramos pues vamos a orar y vamos a alabar a bendecir a glorificar al señor a darle gracias gracias por la bella oportunidad que nos da de llevar un mensaje de alegría de paz de consuelo por todas partes pedirle al señor que abra los cielos y que descienda lluvia de bendiciones agradable favorable sobre toda la humanidad pedimos al señor la paz que sobrepasa todo entendimiento para esos países en guerra en conflicto pedirle al señor que su misericordia nos alcance que su providencia que nunca falla siempre esté a nuestro lado pedirle al señor la salud de los enfermos la bendición para la familia pedirle al señor que bendiga en esta hora a tantos amigos hermanos frente a su televisor que todos sus deseos se hagan realidad en el nombre y para la gloria de Dios y que la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén amén entonces nos vemos el próximo domingo en la casa san pablo a las 4 de la tarde la vida es una misión el hermano salvador gómez 50 años después de llevar el evangelio nos trae ese testimonio en la casa san pablo a las 4 de la tarde el próximo domingo allá nos vemos este domingo este domingo el próximo excelente padre bendiciones bendiciones mucha paz a retomar las noticias las informaciones y nos vamos a Dajabón donde un ciudadano se encadenó justo frente a la gobernación provincial de dicha provincia para exigir la devolución de una mercancía que le fue incautada por miembros del cuerpo especializado de seguridad fronteriza y terrestre el problema es que a mí se me ha secuestrado las provisiones que yo vendo yo me busco el sustento día a día para yo mantener seis hijos que tengo y pagar préstamo y el Cefron se encargó de querer mochar los dos brazos y yo si es de que mocharme los dos brazos me van a tener que mochar los dos pies también y bajo para ese front cuando voy entrando al Cefron que yo le vendo la cafetería al Cefron también ahí viene el de inteligencia el de Cedo y me detiene cuando me detienen ellos me dicen que abra la puerta de la guagua yo vengo y me demonto como yo no ando con nada ilícito vengo y le abro la puerta él me dice que para curarse en salud que iba a llamar el capitán de él el jefe superior de él digo yo no hay problema le mando y apago la guagua cuando viene el capitán de él lo que viene de una vez ofendiéndome en palabras insultándome y viene y me agarra la guagua y me la secuestra ahí vinía y me buscaba la superior esa mujer muy disciplinadamente decentemente vino y habló conmigo y me dijo yo necesito que tú cuentes tu dinero tu dinero yo no le voy a poner la mano ella me dejó mi dinero había 76.650 pesos que ya yo hubiera vendido me dejó mi dinero y de ahí vinieron y pasaron con el chofer mío el chofer mío le hicieron lo mismo y me llevaron para atrás ahí me hicieron anotar la mercancía y me querían entregar la guagua vacía sin mercancía mientras que comerciantes haitianos fueron despojados de mercancías que adquirieron en el mercado de República Dominicana como parte del conflicto entre los dos países por la construcción del canal para el desvío del río masacre grupos de haitianos ocuparon las mercancías y la destruyeron de inmediato lo que provocó el rechazo de los negociantes afectados porque el vecino país mantiene el cierre de su frontera en este mismo sentido una comisión que pertenece a la organización de los estados americanos se acercó a la frontera entre la República Dominicana y Haití en medio de un conflicto que se ha estado viviendo en las últimas semanas entre ambas naciones por la construcción en territorio haitiano de un canal de agua ilegal que así lo ha tildado en la República Dominicana simplemente supervisión y ver esta comisión ellos mismos venir al terreno a ver cuál es la real situación de nuestra frontera y qué bueno le damos la más calurosa bienvenida a todos para que ellos mismos puedan percibir lo que tenemos en estos momentos estamos acompañando a la delegación de la OEA para que ellos vean con sus propios ojos cuál es la realidad ambiental social hidrológica hidráulica y forestal de la zona y creo que ya tienen una vista panorámica amplia de todo lo que es la extensión de la cuenca que la idea de ellos es ver la cuenca ver cómo está y ver cómo están los caudales y ver cómo está la vegetación el objetivo de esta misión es solamente recabar información simplemente recabar información para luego entonces presentar un informe a los países mismos nada más de acuerdo el ministerio de relaciones exteriores fue sede de una reunión encabezada por el canciller Roberto Álvarez con una misión de la organización de los estados americanos que visitó el país con el objetivo de levantar información sobre el canal ilegal que se construye en Haití en el río Dajabón Masacre como lo solicitó República Dominicana la delegación de la OEA designada para esta función por el secretario general Luis Almagro está integrada por el doctor Jean-Michel Arrilli secretario de asuntos jurídicos de la organización y Andrés Sánchez de la Secretaría de Desarrollo Integral En otro sentido la senadora Faride Raful también opinó en el día de ayer acerca de algunos comentarios opiniones que ha brindado la oposición dominicana sobre el manejo del conflicto entre Haití y la República Dominicana en ocasiones han lanzado fuertes críticas al presidente Luis Abinader por el manejo que ha tenido con todo el tema de la frontera ¿qué le responde? que el presidente Abinader ha sido el presidente más responsable que ha asumido de manera más categórica una posición de dignidad en respeto a la soberanía y a la constitucionalidad dominicana referente a los temas migratorios que pasaban sin ningún tipo de regulación y desapercibidos por las autoridades anteriores y que ahora por primera vez se está teniendo algún tipo de control el presidente es un hombre que da la cara que se comunica diario semanalmente con la prensa y que ha asumido con responsabilidad cada uno de los problemas y de los temas que tienen que ver con nuestra frontera que no dejan de ser preocupantes en todo momento pero que han garantizado la paz de este pueblo y él como comandante en jefe pues se ha puesto al frente de los mismos o sea que la oposición no tiene más nada que hacer que no sea decir lo que no es para tratar de tergiversar mientras el presidente Luis A.B. hace lo que la constitución demanda por su lado el ministro de obras públicas y comunicaciones del INE Ascensión se refirió a los trabajos realizados en el canal de la vigía para contrarrestar la construcción del canal por nacionales haitianos lo que quisiéramos saber con relación a su presencia lo vimos junto al presidente de la república precisamente todo el tema de la frontera cómo estuvo cómo estuvieron el tema de los trabajos que se estuvieron realizando por allá bueno hemos estado acompañando al INDRI en la habilitación del canal la vigía que ya está en funcionamiento y que es de vital importancia o de una importancia estratégica para poderle bajo cualquier circunstancia garantizar un suministro permanente de agua a nuestros productores entonces estos trabajos que han estado siendo coordinados por el INDRI tanto con INAPA y nosotros Obras Públicas le hemos acompañado y ya están en condiciones de funcionamiento ellos están desarrollando unos trabajos ya de un carácter más permanente este fue un canal que duró muchos años en funcionamiento y que tenía un buen tiempo fuera de servicio y que con estos trabajos lo que hemos hecho es habilitarlo y ponerlo nueva vez en funcionamiento ¿Aproximadamente qué tiempo les tomó todo el tema de habilitarlo para los fines? Fue algo rápido yo diría que 10 o 12 días ahora los trabajos ya de un carácter más permanente le tomará uno, dos o tres meses el desarrollo lo mismo al INDRI que es la institución líder en este trabajo hablamos hablamos ahora del presidente de la confederación nacional de trabajadores de la industria de la construcción Pedro Julio Alcántara quien negó que dicho sector pueda colapsar con la salida de extranjeros haitianos y que por el contrario estos deben ser regulados por el estado la construcción no se hace difícil los costos se han elevado y casi todo lo que y vivo en países como el de nosotros que no producimos ningún tipo de materias primas de las que se utilizan en el área de la construcción sabe que aquí se va a subir la varilla sabe también que aquí había una sermentera que producía el quinclet ya eso hay que importarlo y eso significa que obviamente el cemento también tiene que subir y pero la subida de los materiales son cosas que se reflejan no en el empleador sino en el que adquiere la vivienda luego de estas informaciones hacemos una pausa comercial al regreso seguiremos con más en AN7 Amanecer no se vaya amigos muchísimas gracias por seguir en sintonía con nuestra programación en el día de hoy Javi estaremos hablando acerca del arte plástico con el pintor dominico catalán fabreza fabreza jens muy buenos días y bienvenido a nuestro espacio muy amables muy amables por la viernes buenos días bienvenido yo sé que estábamos hablando por fuera un poco de historia de cultura general y la verdad es que nos interesa eso obviamente lo primero aunque ya le dice lo pregunto para que la gente también le conozca que le trajo a república dominicana no que le trae porque ya tiene tiempo acá muchísimo más tiempo que quizás muchos dominicanos en su propio país más que usted mucho más que yo imagínese yo ni siquiera vivía en la península ibérica yo vivía en Holanda conocí gente local me animaron para que viniera a pasar 15 días de vacaciones y esos 15 días de vacaciones se convirtieron en 43 como mucha gente años impresionante que más le ha gustado de república dominicana aparte de que es pintor me imagino que eso también le ha inspirado bueno es que es un surrealismo mágico sobre todo antes ahora no tanto se está dañando un poco se está dañando porque será que el problema lo tengo yo porque soy decimonónico decimonónico es una persona arcaica y me gustaban más las cosas de antes si tengo si tengo internet en casa es porque la sociedad me ha obligado con eso de la pandemia pero yo con mi teléfono fijo y de rosca resolvía y ya más que suficiente mire justamente usted nos visita en el día de hoy para bueno hablarnos un poco acerca de esa trigésimo novena exposición individual que usted va a estar teniendo justo acá en el país en lo que es el museo de historia y geografía de república dominicana y bueno ahí estamos viendo parte también de un poco de su arte porque esta exposición va a iniciar justo en el día de mañana efectivamente a partir de las 6 de la tarde a partir de las 6 de la tarde bueno a las 6 de la tarde es la inauguración el primer día estará abierto hasta 9 o 10 de la noche habrá un par de brindis cosas así pero ya los demás días salvo los lunes va a ser el horario de museo la entrada por supuesto es gratis y va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde bien hasta cuando posiblemente hasta navidad oh bueno sí va a durar tiempo sí me gustaría que hablemos un poco acerca de su arte porque intento que cada pintor se inspira en algo sobre todo me llamó la atención que sus específicamente sus trabajos se inspiran y tienen un fomento en el reposo del alma y que transmite mucho de usted correcto a ver en primer lugar echaré un poco para atrás considero que cuando uno presenta una individual tiene que ser algo inédito ustedes bueno ya anteriormente en otros dos canales vieron estas imágenes pero yo no he publicado absolutamente nada de esto porque esto lo comencé hace 4 años eso no implica que solamente me haya concentrado en esto si no voy haciendo otras cosas por ejemplo estos días no me puedo concentrar y lo que hago explosiones de cuadros o sea garabatos para decirlo así y a veces salen bien a veces si no me gusta pues lo de barato y se acabó estos cuadros comenzaron sobre todo antes de la pandemia y decidí hacer una línea y una temática común en cada individual que hago procuro que todo sea diferente o sea que sea una novedad inédita porque seguir repitiendo lo mismo en plan mercado no le veo el sentido es más para que vean el poco sentido de mercado yo no puedo vender nada ahí pero me da igual en la exposición no puedo vender nada pero yo vendo en mi estudio así la gente anónima va ahí compra y se rejueve y vivo de eso pero lo que quería era presentar esta novedad son cuadros bastante grandes por eso elegí esta sala porque es inmensa y necesitaba mucho espacio ya que habitualmente yo exponía en otras galerías más pequeñas en la zona colonial es que no me cabían la obra no entraban habla un poco de digamos de la descripción de esta de esta exposición que usted bueno su obra acerca de la pandemia pero dice que también describe parte de lo que le ha correspondido vivir o lo que le ha tocado vivir mi pregunta es estas son personas reales que de repente vinieron a su mente no 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 yo tengo mi equipo de modelos para diferentes situaciones en este caso por ejemplo él o la modelo hay una serie hay una confusión no se sabe si es un varón o es una hembra no importa al final vienen a ser como arlequines o figuras así o sea que libre imaginación en realidad lástima que la persona que tomó las fotos no tomó las fotografías de los bocetos bocetos es el dibujo previo es el alma que yo considero de trabajo y solía ser los domingos que venía el hola modelo y yo le hacía unos dibujos rápidos conservo algunos por suerte porque normalmente voy acumulando cosas y luego hago una limpieza y lo boto todo y donde se ve sobre todo hay uno que es horizontal que se ve una goma con un pie arriba una silla que luego lo fui cambiando sobre la marcha para equilibrar el cuadro pero el gesto principal del modelo una posición así apoyada en la pared ahí se ve claro que está sacado de este boceto y así mismo varios más otra cosa que es importante que les mencione es óleo yo no trabajo con acrílico porque el acrílico tiene una desventaja bueno tiene una ventaja muy grande uno comienza pone 10 minutos al sol y sigue trabajando no el óleo no seca oxida es un proceso diferente es decir que lo del trazo que usted le da a la semana aunque ya esté durito oxidado sigue igual el mismo color y todo no cambia en cambio si ustedes observan y van a pintar las paredes otra vez esta navidad el mismo color que usaron el año pasado es más intenso y cuando seca merma problema del acrílico justamente hablemos acerca porque usted habla específicamente de que ha usado algunos modelos cuando estuvo el proceso de la pandemia indicaban que usted empezó a revisar estos cuadros antes de la pandemia y luego entonces mediante la pandemia ¿cómo se inspiraba? ¿qué le inspiraba específicamente durante esa temporada? bueno este encerramiento a lo que nos vimos sometidos tal vez lo refleja un poco por la soledad de sus cuadros no lo sé para eso están los críticos que a veces ven cosas que uno no ve de verdad se lo digo se inventan cada cosa y hasta una historia a mí me dice que esta persona está triste y de repente todos tienen básicamente la misma expresión o algunos están ligeramente sonriéndose o digamos serios bueno es muy difícil pero le causa satisfacción yo por ejemplo doy clases en mi estudio dos días a la semana y ahora el próximo trabajo que van a hacer va a ser un autorretrato pero oigan esto por ejemplo los alumnos comienzan con modelos simples naranja chinas o ají rojos y les explico la cuestión de los contrastes y truquitos para que luego esto en un cuadro mayor lo vayan aplicando y lo tengan siempre en cuenta la pintura es buscar contrastes y van a ser un autorretrato pero no con una fotografía sino con espejos en casa tengo ocho espejos y cada vez que ellos lo hacen yo también me hago el autorretrato por ejemplo en esta sala de exposiciones en la entrada hay uno no es de mi propiedad me lo prestaron pero la firma está al revés pero en cambio en el catálogo que tiene usted está invertir la fotografía ¿por qué? porque la imagen que tienen ustedes cuando se ven en el espejo no es la misma que yo tengo de ustedes cambia no somos simétricos es así tiene mucha lógica hablemos acerca del mercado sobre todo del arte plástico la república dominicana que tan interesado usted ha visto que está los estudiantes ¿cómo es toda la aceptación en ese sector? la tecnología nos ha perjudicado mucho porque hay muchas técnicas que han sustituido al arte manual pero eso es cíclico ya volverá ahora hay una tendencia a volver esto la gente me está buscando para que les dé clase pero señores yo también necesito mi tiempo y los años no pasan en baule pero cuando yo llegué aquí en el año 80 estaba un surgir del arte y hubo un gran boom en el arte a finales de los 80 principios de los 90 posiblemente todo comenzó con las escuelas de arte que fundó Trujillo incluso recuerdo que el plan yo lo vi personalmente el plan de estudios que hicieron esos republicanos la mayoría catalanes que vinieron aquí la escuela de valleres artes creo que quedaban la padre Villini el mismo programa que ellos tenían fue el mismo que yo tuve en el conservatorio de artes estoy hablando de un programa del año 46 fíjense los años que tiene y era idéntico porque yo en las mañanas iba a la facultad y en las tardes al conservatorio que había sido entonces escuela de bellas artes pero lo bajaron y luego en la época posterior hicieron la facultad de bellas artes y bueno cada uno tenía su línea yo aprovechaba las dos corrientes pero qué casualidad el mismo programa que el que hicieron aquí el mismo que hicieron acá usted ya mencionaba que tiene que tiene modelos que se prestan a prestar alguna pose parte también de su rostro aunque no es fácil identificar tampoco las personas que usted pinta pero usted se ha inspirado o ha encontrado digamos algún tipo de inspiración en otras artes lo digo porque acá en algún momento tuve la oportunidad de visitar Moca no sé si usted ha visitado gran parte del país y muchos pintores en esa zona y bueno que quizás no cuentan con tanto reconocimiento para realizarlo pero no sé si quizás usted ha visto quizás alguna de estas pinturas inspirarse quizás en ellos aunque tenga también su propia definición y su propia digamos esencia para realizar sus obras bueno en realidad últimamente me estoy moviendo poco porque tal vez me siento muy bien en mi área de confort pero si recuerdo que en los años a principios de los 80 era cada fin de semana así fin de semana un grupo como de bohemios íbamos a la brigandina me encanta esa palabra a una esquina otra del país sin ningún destino fijo ahí conocí Pedernales Montecriste Moca fue bastante de tránsito sí, sí, sí pero en carro en plan de llegar a Pedernales era una cosa insólita los caminos eran de tierra y alojamiento no existía pero sí encontramos son cosas estaba buscando aquí evidentemente porque no es una rama o un área que he estudiado pero me gustaría saber si dentro de los grandes artistas plásticos usted ha tenido un ejemplo a seguir una inspiración alguien de quien partió que dijo bueno es que me encanta como trabaja este artista plástico me inspira cada vez más o quizás de repente a través de este pudo descubrir su talento no, bueno no me he seguido de ninguno pero sí podría mencionarles dos personas a las cuales admiro y ya fallecieron de principios del siglo XX finales del XIX que es Joaquín Mir y Joaquín Sorolla que son dos impresionistas levantinos porque la gente siempre asocia impresionismo París no hubo por ejemplo en la decadencia de la decadencia de los ares en Rusia había una serie de impresionistas rusos espectaculares también hubo americanos, británicos e italianos pero esos dos en particular Joaquín Mir y Joaquín Sorolla uno que trabajaba el área de Valencia y la otra de las Baleares es la soltura Joaquín Sorolla sobre todo la soltura del trazo y Mir la visión de los colores es espectacular por ejemplo ustedes me preguntan de inspiración a ver yo conocía algunos pintores ya fallecieron que si me dieron ideas porque yo no sé que obsesión tenían los profesores a veces de la facultad de guardarse secretos yo no veo por qué porque entiendo que uno tiene que explicarlo todo y mostrarles ya cada uno tiene su estilo o sea y además los años que uno lleva pintando sí me van a mejorar pero no ahora mismo sino en el futuro cuando yo lleve una experiencia ahí en el catálogo verán que está el whatsapp mío y también la página web ahí verán cómo voy saltando de estilos sobre todo a mí se me reconoció mucho a finales de los 80 por los desnudos femeninos y la piel muy difuminada pero y es una época pasada voy cambiando tuve una época subjetiva ok voy cambiando otra época de tal cosa voy cambiando paisajes voy cambiando ahora esto que tiene que ver mucho también con el estado de ánimo en el que se encuentre en el momento que esté ahí trazando su arte pero ves por ejemplo Lady el que yo haya estado trabajando eso no implica que haya estado haciendo o paisajes o alguna cosa diferente o un bodegón a ver por ejemplo en las clases que doy en mi estudio todo lo que están haciendo los alumnos yo lo comienzo a veces ni siquiera lo termino pero simplemente para que vean la técnica de todo el proceso de pintar porque no se trata de teorizar sino se trata de hacerlo o sea yo no puedo exigir que una persona haga algo que yo no lo haga previamente por eso ahora ya será el sexto autorretrato se quedan solamente en el plan hay que dar ese paso a veces lo termino y a veces los trabajos necesito mucha concentración no es el tiempo que uno dedica el trabajo sino la concentración soy famoso porque a veces estoy pintando suena el teléfono y hasta se me caen los pinceles me asusto porque uno está claro y retoma si, si, claro no, no el teléfono lo omito contesto cuando hago un receso bueno, bien bien si no me distrae eso es bueno respetar sus tiempos señor Favre un placer de verdad tenerla acá en ANC de Amanecer le estaremos viendo por allá perfecto aunque bueno acá en el folleto dice que hasta el 19 de noviembre pero usted dice que se va a quedar el 19 ah bueno ahí pone esto bueno en el museo nacional de historia y geografía desde el 19 de octubre es decir desde mañana o sea un mes hasta el 19 de noviembre pero se dice que quizás hasta diciembre si ellos no tienen ningún otro evento en la sala como suele pasar a veces que se se suspenden eventos pues por mí ahí está pues quizás que bueno sus redes sociales usted tiene ahí en el catálogo si usted las puede mencionar si la parte posterior ok acá lo tengo ajá bueno la página web Fabre Sayent con la pronunciación Sayent pero para usted que está ahí en pantalla Sayent con doble L punto com y su whatsapp el 829 985 1753 829 985 1753 usted da clases también si si en mi estudio dos días a la semana perfecto bueno gracias para vernos un placer haber estado aquí con ustedes encantador ok ha llegado el momento de salir a las calles tenemos a nuestra compañera Yanivel Asensio bastante lista Yanivel buenos días adelante buenos días Lady tanto para ti todo el equipo de AN7 al amanecer y además para todos nuestros televidentes que cada mañana amanecen en fiel sintonía para mantenerse informados de todo lo que acontece en el país y en el resto del mundo y así como indicaste ya me encuentro lista para informarles cómo amanecen las vías del gran santo domingo en torno al tránsito y por eso estoy en las inmediaciones de lo que se conoce como el puente Juan Pablo Duarte y también el Juan Bosch ese puente o esos dos puentes que permiten que los residentes de santo domingo este puedan ingresar hacia el distrito nacional y el puente Juan Pablo Duarte permite que los residentes de el distrito nacional y la parte oeste de santo domingo se incorporen hacia el municipio de santo domingo este y como es tradicional en el puente Juan Bosch se nota complicado el tránsito es cotidiano que a esta hora de la mañana haya la presencia de bastante vehículos ese tapón kilométrico que ustedes están visualizando ahora mismo en el puente Juan Bosch como ya que muchos dominicanos están en las calles para llegar hacia sus distintos puntos de trabajo todos sabemos como se ha convertido el tránsito en santo domingo este y les cuento que quizás ahí ustedes están mirando esa filita en la cabecera del puente Juan Bosch pero en lo que concierne en toda la avenida Las Américas luce bastante congestionado el tránsito así que si usted tiene previsto salir de cualquiera de los sectores que conforman el municipio de santo domingo este para ingresar hacia el distrito nacional les cuento que utilizando el puente Juan Bosch va a tener que demorar bastante aquí aproximadamente una hora y media según observo en aplicaciones que miden el tránsito dependiendo de que sector o comunidad usted venga para entonces llegar hacia el distrito nacional los agentes de la DGC para tratar de viabilizar este enorme tapón que ustedes están observando están apostados dándole mayor preferencia al puente Juan Bosch y para tratar de descongestionar este tapón kilométrico que ustedes están observando lo que han hecho es habilitar dos carriles del puente Juan Pablo Duarte para que esas personas que vienen de esos sectores como Villafaro y las inmediaciones de la avenida España y no deseen tomar entonces el tapón bastante largo que hay en el puente flotante entonces utilicen estos dos carriles habilitados del puente Juan Pablo Duarte para entonces llegar hacia el distrito nacional se nota quizás o está totalmente diferente en el puente Juan Pablo Duarte quizás si usted viene desde el distrito nacional para ingresar entonces hacia Santo Domingo Este ya si el tránsito luce despejado en esta parte porque complicado está en el carril contrario esos vehículos que se agrupan desde Santo Domingo Este para ingresar hacia el distrito nacional y les cuento que los demás puentes que permite que los residentes de Santo Domingo Este puedan ingresar hacia el distrito nacional también se encuentra bastante complicado el puente el puente flotante que me queda un poco cerquita que nosotros cruzamos por ahí por ahí para llegar hacia aquí cerca en que quizás no cruzamos de manera directa el puente flotante pero el tapón también está bastante lento en estas inmediaciones y si también usted que está utilizando el puente Juan Bos para luego cruzar hacia la avenida 27 de febrero también le cuento que el tapón está un poquito complicado en esa dirección y según visualizo ahora mismo en aplicaciones que miden el tránsito ya en otras avenidas que interceptan la avenida 27 de febrero también lucen bastante congestionada como indicaba en todas esas intersecciones como de costumbre a esa hora de la mañana hay agentes de la DGC tratando de darle mayor preferencia a el carril de la avenida 27 de febrero en dirección este oeste así que si usted no ha salido de sus casas y tiene previsto realizar cualquier diligencia o dirigirse hacia sus lugares de trabajo en horas de 9 de la mañana trate de salir porque ya el tránsito en el Gran Santo Domingo se torna bastante complicado este miércoles un miércoles laboral con un candente sol como es tradicional noto que hoy está como un poco más fresco ya se siente como un poquito la brisita hoy se siente esa como brisita de navidad no está siendo ese calor potente que ayer se sentía aunque la Oficina Nacional de Meteorología pronostica escasas lluvias para este miércoles y temperaturas calurosas pero este miércoles está un poquito como más fresca esperemos que continúen así porque por meses hemos estado azotada o nos ha estado afectando esta ola de calor desde hace varios meses yo con estas informaciones compañeros retorno con ustedes al estudio Yanibal yo tengo miedo salir a las calles déjame decirte nada más de ver ese sol así tan radiante y tú dices que hay brisita sí de seguro debe de haber ese brisita ese sentir de navidad el sentir de navidad de 40 a 39 las temperaturas están todavía calurosas pero a hidratarse que es lo importante gracias Yanivel por este reporte me quitan el comercio me quitan como cinco bases que tenía la palita llegó nuevamente subió todo lo mío para arriba yo tuve un déficit como de 15 mil pesos perdí como 10 mil pesos en madera también ya me sale incómodo para un palo ahí con miedo a que me lo boten de nuevo vamos a continuar con las noticias vamos ahora a Villa Consuelo algunos comerciantes de madera y algunos vendedores pues exigen pues algunas respuestas sobre todo al ayuntamiento del distrito nacional todo esto tras sufrir un desalojo que ellos entienden abusivo nuestra compañera también Yanivel Asensio estuvo presente conversó con ellos y nos amplía nos sacaron y nos dejaron pelados y ahora no nos hallamos que hacer nosotros quienes lo sacaron el ayuntamiento se llevaron toda la madera que teníamos hay cama camarote todo nos lo llevaron nos dejaron sin ninguno nosotros estamos pasando hambre aquí porque no estamos conseguiendo dinero nada de esto era que nosotros vivíamos aquí ¿y hace cuándo se produjo ese desalojo? eso cuándo vinieron el viernes el viernes vinieron el lunes vinieron nos dejaron limpio también pero ustedes habían sido notificados de ese desalojo que yo sepa no que yo sepa nosotros no vinieron nada ¿y por qué porque ellos le dicen que se produjo el desalojo? bueno por la de que por la acera pero que eso no es justificación sino que teníamos que dar un teníamos que ponernos en sitio a nosotros y avisar para uno no perder lo que perdió nosotros tenemos más de 25 años aquí ya vemos más de mil hombres aquí que trabajan aquí en este sector más de mil hombres que viven el día al día vino el ayuntamiento nos sacó sin sin ningún así sálgase de ahí tienen que irse de una vez si no le llevamos todos vinieron con camiones y toda la vaina tuvimos que ir aquí viven miles y miles de personas están trabajando toda esta vaina aquí por todos los lados y ya uno que uno va a ser uno no tiene de esos que uno vive 30 años aquí bregando aquí pasan todos los síndicos toditos los síndicos han pasado por aquí a nosotros nos han dejado aquí yo tengo alrededor de 15 años aquí y tengo un pequeño comercio y entonces se me ha hecho la cosa difícil porque ya no encontro la forma de cómo sustentarme el día a día hay en una área que en verdad sabemos que no podemos estar pero tampoco no buscar la solución de buscar un sitio donde nosotros podemos estar y buscar el sustento de cada día aquí están el comercio mío me quitan como cinco bases que tenía la palita llegó nuevamente subió todo lo mío para arriba yo tuve un déficit como de 15 mil pesos y así sucesivamente el caso perdí como 10 mil pesos en madera también ya me sale incómodo para un palo ahí con miedo a que me lo boten de nuevo ¿qué te la llevaron? en el camión le dieron para arriba de una vez como 10 mil y pico de peso en madera tenía puertas tenía un par de bases de cama y se la subió eso fue un déficit para mi bolsillo ¿qué es lo que te la llevaron? nada buscar algo que una solución una solución aunque sea para la mal frente o para la más moderadamente yo tengo más de 50 mil pesos en pérdida ¿cómo entiendes? tengo dos muchachos y no sé a dónde me van a ubicar ¿tú me entiendes? yo quiero saber a dónde me van a ubicar porque no tengo ahora donde trabajar no sé con qué dinero voy a trabajar ahora mismo porque lo que el viernes en la semana actual y en la semana ha venido el ayuntamiento y no han confiscado las mercancías ¿qué sucede? que yo desde el viernes no trabajo ¿qué va a hacer Carolina con nosotros? se sabe Carolina viene aquí a buscar votos a los dos días se van vienen nos confundan las mercancías se nos llevan todo la venta todo informaciones el Tribunal Superior Electoral continúa el conocimiento de los recursos de ex precandidatos del Partido Revolucionario Moderno con la finalidad de que en distintas demarcaciones del país sean revisados los resultados y sean recontados los votos tal es el caso del ex aspirante Wagner Benítez quien asegura que fue despojado de más de 400 votos debido a que no tenían delegados en las mesas que emitieron allá que esas carecen de validez porque se hizo se hizo colchones en los regidores correspondientes a Santo Domingo Este y a las demás demarcaciones no tuvimos representantes no tuvimos delegados nos acogimos a los delegados del Partido Revolucionario Moderno a través del presidente y de los alcaldes y realmente cuando los compañeros estaban haciendo el conteo se hacía el conteo entonces había un digitador que digitaba digitaba y no había delegado en la parte donde estaba el digitador y el digitador ponía lo que él quería los votos que se sacaron en varias mesas no salieron entonces los votos están ahí y realmente lo que estamos pidiendo es el reconteo de esos votos para que realmente haya una justicia sana y que realmente lo que competimos se nos diga la verdad y no creemos en esa sarta amañada que se prepararon sin la presencia de los delegados reponiendo continúan las impugnaciones del proceso eleccionario del pasado primero de octubre del partido revolucionario moderno donde se eligieron a los que irían en la boleta de regidores del partido oficial esa sarta carecen de validez buscar reemplazar los escáneres por algunas herramientas pues mucho más modernas en este caso algunos dispositivos muchos más recientes algunos congresistas hicieron el llamado al órgano comercial a que todo está bien en que se tomen este tipo de decisiones siempre y cuando también se tomen en cuenta la opinión de los partidos políticos nuestro compañero Carlos Usman nos cuenta más riesgo lo sabemos pero si finalmente no van a dar resultado nosotros preferimos de que se puedan cambiar pero que no sea melaganariamente una decisión de la junta per se sino que pueda ser concientizado con los delegados de los partidos políticos incluso una intervención de la sociedad civil si la junta entiende que los escáneres no están preparados para para hacer una cosa transparente entonces los partidos tienen que estudiar eso así que esperamos que la junta sospese bien que los delegados políticos puedan ponderar bien esta nueva iniciativa y si es para mejoría del proceso pues adelante el pléxipo ha sido abanderado de la automatización del escrutinio siempre hemos sido abanderados de que tomemos muy bien cuenta la tecnología para hacer mejor más viable más rápido más transparente los procesos electorales en la república dominicana para algunos legisladores su preocupación es el costo de la adquisición de otros dispositivos al igual del tiempo que conllevaría su compra e instalación lo cual según el cronograma de la junta central están contra el tiempo bueno lo único que me preocupa un poco el costo porque ustedes saben que se perdieron cuarenta y pico millones de dólares de uno estas son otras inversiones que se hizo también que fue en la pasada porque fue en la junta pasada que lo hizo y me preocupa el costo porque como está este país ahora mismo con la economía que está es un problema pero el tiempo yo creo que puede ser porque esos son equipos modernos y si se compran se pueden se pueden instalar y pueden dar buen resultado la junta central electoral no puede hacer cambios ni en los ni en el equipo los equipos de hardware ni en los software ni en los aplicativos ni en el procedimiento del montaje de unas elecciones sin convocar a los partidos eso es lo primero y lo segundo es que todo sistema debe ser pasado por una auditoría la senadora por el distrito nacional Farideh Raful abordó el tema de la participación de mujer en los próximos comicios electorales ¿cómo ve usted la posición de la postura de la mujer precisamente en todo este tema de las elecciones que se va a llevar a cabo muy pronto y que obviamente han habido procesos internos dentro de cada partido? bueno tenemos hasta el día 22 los partidos políticos para determinar el tema de las cuotas es lamentable que no tengamos más mujeres pues representando participando es algo por lo que tenemos que trabajar internamente para que los partidos de manera obligatoria puedan involucrar más recursos al tema de género y yo creo que eso serviría bastante para nosotros poder empoderar a la mujer que hace vida política a la mujer que asume liderazgos en cada una de sus localidades para que puedan competir de manera justa en posiciones selectivas de todas maneras nosotros estamos impulsando a todo ese liderazgo femenino que tiene la capacidad el talento y la formación para poder asumirlo y seguimos con el desafío de seguir seguir y seguir hasta lograr una paridad interna que posteriormente se traduzca en una posibilidad de elección más justa ante todos los dominicanos vamos a cambiar de tema y es que el ministerio de cultura en el día de ayer seleccionó a julio valdés como el ganador en los premios de la trigésima bienal nacional de artes visuales 2023 en la que la ministra de cultura milagros germán destacó el trabajo que se realiza en el país para promover el arte en medio de un mundo inmerso en conflictos de su lado el viceministro giovanni cruz manifestó que en su gestión no se trafican con los premios como se hacía en el pasado ha habido casos en que se le ha sugerido o un ministro ha insinuado un nombre y resulta que esa obra ha ganado quizá no por la sugerencia del ministro pero es terrible que el ministro haga eso en una condición la hora no voy a decir no la ministra milagros es radical con el asunto de la transparencia y la identidad radical cambemos de tema ahora pasamos a hablar acerca del centro de exportación e inversión de la república dominicana y el centro de desarrollo y competitividad industrial firmaron un acuerdo de colaboración para agilizar trámites y a través de la ventanilla única de inversión de la república dominicana en superar los desafíos existentes pero tener también las esperanzas de que vamos sin lugar a duda por el camino correcto por el buen camino al fin al fin y al cabo pues es atraer las inversiones extranjeras a la república dominicana también orientarle guiarle acompañarle darle toda la facilidad de que se puedan instalar aquí asimismo viviana ribeiro destacó que este acuerdo implica la movilización de recursos y voluntades para el aprovechamiento de las nuevas oportunidades de desarrollo del país con el apoyo complementario de plataformas que articulen herramientas como data market sign me entre otras llega el mediodía y es importante que usted conozca lo que está aconteciendo en nuestro país completo detalle de las noticias más relevantes que han sucedido durante la primera jornada del día enlaces en vivo desde el lugar donde se genera la noticia información de último momento resúmenes informativos con nuestros corresponsales las noticias de república dominicana al único y característico estilo informativo de AN7 meridiano AN7 noticias el noticiero de los dominicanos vamos a continuar con más informaciones y nos referimos en estos momentos al colectivo marcha verde quienes solicitaron a las autoridades del ministerio público continuar y también dar respuesta a los supuestos actos de corrupción que se realizaron durante la construcción de la planta termoeléctrica de punta catalina ya que la obra según afirman es la prueba del delito es suficiente lo que se tiene los datos que se tienen sobre los las denuncias sobre corrupción que o de bret le ha se ha producido en punta catalina y que en ese sentido no se han desarrollado ninguna actuación de de justicia frente a la población en una auditoría forense que se hizo hay más de 60 casos en lo cual punta catalina ha quedado denunciado que ni siquiera se ha terminado de instalar nosotros estamos demandando que la procuraduría actúe frente a todos esos demás que se han producido en punta catalina punta catalina sobre todo es el cuerpo del delito y que ahí hay una serie de situaciones planteadas que esperan respuesta por parte del estado dominicano sin embargo el estado no le ha dado seguimiento eso se refleja también en el caso de la procuraduría general de la república que a casi tres años de haber estado solicitando la necesidad de que la procuraduría general de la república y sus organismos persecutor de la corrupción real y efectivamente le den continuidad a lo que nosotros le hemos solicitado que una investigación profunda sobre la situación de punta catalina marcha verde llegó hasta la procuraduría general de la república en donde hicieron el llamado directamente a la procuradora miriam germán para que investiguen todo lo relacionado a punta catalina y o de brecha por su lado la fundación justicia y transparencia aseguró es un imperativo sustituir al jefe de la policía nacional por cumplir plazo máximo en el cargo sugiere pase a ser asesor del poder ejecutivo en materia policial se dispone que el jefe de la policía sea movilizado pudiera perfectamente pasar a ser una especie de asesor de lo que ha sido su experiencia pero hay que cumplir con la institucionalidad porque de eso se trata la carrera hombres y mujeres dentro de la policía nacional que merecen también ostentar ese cargo si no no tendría sentido y sería una negación hacer lo contrario a lo que se ha proyectado y a lo que se ha planteado de reforma policial lo primero es iniciar empezar respetando y observando la institucionalidad así que creo que ya el jefe de la policía ha cumplido su cometido ha cumplido su objetivo dentro de lo racional institucionalmente posible y fue aplazado el conocimiento de medida de coerción que se le sigue al instagramer John P. Hutch tras haber sido acusado de presunta violación sexual nuestro compañero José Luis Rosario nos amplía los detalles fue aplazada para el próximo miércoles 18 del presente mes la medida coercitiva que se le conocerá al influencer Héctor Julio Rijo de los Santos alias John P. Hutch en la sala de atención permanente del Palacio de Justicia en la ciudad de San Pedro de Macorís se recuerda que la policía nacional informó el arresto de Héctor Julio de los Santos John P. el famoso influencer que popularizó al viejo Leopo en las redes sociales este supuestamente por haber abusado sexualmente de una joven la dirección general sureste de la policía nacional informa que agentes policiales adscrito a la dirección especializada de atención a la mujer y violencia intrafamiliar de AMBI de esta regional apresaron a un hombre acusado de violación sexual en contra de una joven la cual reside en esta ciudad se trata del influencer Héctor Julio Rijo de los Santos mejor conocido popularmente como John P. Hutch quien fue aprestado mediante la orden de arresto en su contra número 2283 2023 este detenido está siendo acusado de presunta violación sexual en perjuicio de una joven quien al momento de presuntamente haber ocurrido el hecho se encontraba en condición de menor de edad de ese modo este influencer y creador de contenidos para distintas redes sociales fue conducido y enviado por ante la fiscalía de la unidad de atención a la víctima de violencia intrafamiliar sexual y de género del departamento judicial de San Pedro de Macorís para los fines legales que resultan John P. está siendo acusado supuestamente de haber abusado sexualmente de una joven cuando esta era menor de edad y que a la fecha tiene 19 años a su vez el abogado de los querellantes el doctor Guillermo Santana Natera sostiene que John P. irá a prisión por el delito cometido la audiencia fue aplazada para el día viernes 18 a las 9 de la mañana toda vez que en el día de hoy la víctima fue citada pero no compareció se encontraba en un estado de salud que tuvo que ir al médico eso dio a trate a que la audiencia que el día se aplaza ¿qué esperan ustedes de las autoridades? bueno nosotros somos actores civiles y como actores civiles nosotros tenemos un mandato expreso de la persona a la cual representan no sabemos en el marco de la audiencia lo que se vaya a conocer y entonces de acuerdo a lo que sucede en el marco entonces el juez tomará su decisión que nosotros no sabemos cuál será la decisión que el juez tomará es cierto que la joven pasa de los 18 años si ya tiene 19 años cuando él estuvo con ella por primera vez ¿qué edad tenía? pues las informaciones que tengo es que era menor de edad mucha gente se han preguntado que el porqué hoy en día es que ponen la querella si supuestamente él estuvo con ella cuando ella era menor ¿y eso? ¿cómo te digo? esa situación no puedo expresar de la justicia nosotros lo basamos en lo que nos dicen los querellantes nosotros fuimos abordados hace cuatro días para que introduciéramos la querella y eso lo hemos hecho y lo hemos hecho de acuerdo a la denuncia que se introdujo cabe destacar que el artista urbano Chiqui el de la vaina hermano de la menor supuestamente abusada fue quien presentó la denuncia el pasado 13 de septiembre el caso ha causado sorpresa ya que él mismo es admirado por su forma jovial de ganarse la vida en San Pedro de Macorís Jompi expresó que espera que se aclaren los hechos y se haga justicia limpiando su nombre desde San Pedro de Macorís Sultana del Este José Luis Rosario AN7 Noticias los familiares de dos hombres que fueron asesinados por cuatro sujetos armados en el distrito municipal de José Contreras Villatrina se movilizaron exigiendo a las autoridades que este caso no quede impune nuestro compañero Rafael Martínez nos desarrolla el tema queremos conocer que ha hecho la policía con relación a esto hasta ahora no nos ha dado ninguna información hasta ahora tenemos un preso porque salió herido en el alto pero hasta ahora hemos estado esperando la información le hagamos un llamado que en las próximas horas necesitamos respuesta de lo contrario nos veremos obligados a convocar a todos nuestros familiares y amigos y al pueblo en general porque vamos para la calle a reclamar lo que se llama el derecho que necesita nuestra familia para hacerle justicia y queremos justicia la persona la persona que resultaron muertas en este incidente protagonizado por cuatro elementos armados ¿cómo se llama? se llamaba el hermano mío Rafael Espinar Hernández y el otro señor se llamaba Giberto Berto Berto Almanza Puntier esos eran los dos de Jamao y de Rangel Plata nos llamaba Rafael Espinar Hernández estamos hablando ¿qué tiempo más o menos ocurrió? hoy tenemos 23 días y no hemos recibido respuesta a pesar de que hay una persona herida y que esa persona ha arrojado información sobre quienes eran los que andaban ya el ministerio público lo tiene en el expediente a las otras tres personas que faltan es decir que ya el ministerio público tiene la policía seguro también tiene porque se lo pasaron entonces pero a los 23 días ya sería casi mente que se calde el peso que la respuesta la policía no la ha dado porque es que este terrocito de tierra en un caso así que han matado dos hombres serios de trabajo honestos hombres que ni siquiera hablaban es decir que ya la policía debía haber dado respuesta y no nos daba respuesta más de este lado que de aquel lado por eso se tuvo que pasar para la comunidad de Moca por el problema de que supuestamente eso eso antisociales estaba este muchacho ahí parado a esa hora y llegaron eso sería luego de asesinar a Espinal luego de asesinar a Espinal entonces llegaron ahí agarraron a ese pobre ese pobre muchacho que no era de ningún problema se aprovecharon ahí y le dieron unos cuantos o sea unos cuantos balazos el muchacho era de muy 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 respetuoso buen muchacho que no era no era una persona que podamos decir que jodía con droga ni que esto ni con nada de eso sino solamente solamente porque se inventaron o se aprovecharon de que siempre caigaban 10 pesos en los bolsillos se aprovecharon ahí entonces por esa por esa causa llegan aquí le dan eso todos esos tiros lo dejan tirado ahí pero hasta lo grande del caso es que ya hace rato que este problema debió de resolverse porque como va a ser que si hay un un herido que hay uno de los que andaban allí no puedan hacerle presión a esa persona para que diga donde están los familiares todos o sea que esa es una buena línea que pueden tener para agarrar esos verdugos que andan así o sea ahí que lo que pasa es que no se está trabajando si se estuviera trabajando pues fuera ya eso hace rato que se había podido que había estado resuelto porque aquí se han resuelto cosas mucho más grandes se han resuelto en 20 o en 10 horas y eso no pueden resolverlo también se me acabó de decir ahorita yo también soy presidente de la Junta de Vecinos de aquí de la comunidad de los Guayuyos y estamos unidos todas las comunidades y vamos a llegar donde tenemos que llegar donde tenemos que llegar sea a los pies del presidente o a los pies de general donde tengo pero vamos a llegar el fallecido era miembro de la Junta de Vecinos también es decir que somos vecinos todos lamentamos mucho esa muerte porque era un hombre muy servicial y un hombre de trabajo también por eso le digo a esos tígeres que lo mataron entréguense que si nosotros lo encontramos no lo vamos a comer no sean envidiosos con los cuartos ajenos y fájense a trabajar bandoje de carao con los cuartos ajenos con los cuartos ajenos con los cuartos ajenos un versículo ajenos Gracias.